... ...abrieron la casa por un aviso de robo... ...y encontraron a su propietaria de 79 años muerta... ...aparentemente por asfixia... ...ha sido esta madrugada en este edificio de Sirivella en Valencia... ...la policía se presentó en la casa para comprobar qué pasaba... ...pero ya era tarde para la víctima... ...está detenido un joven rumano de 18 años... ...como presunto autor de su muerte. Mi tía es una bellísima persona... ...querida por todo esto... ...y siempre ella con todo el mundo... ...el pidiendo que le ayudaran... ...siempre a subir y a bajar de la casa... ...y eso ha sido todo. Los vecinos han contado que la anciana compraba oro... ...y después lo vendía entre los conocidos... ...y que era muy confiada. Y siempre estaba la mujer... ...que se iba a Canarias, que se venía... ...traía ahorros, lo vendía... ...y estaba así, llevaba así unos tiempos. La mujer vivía sola, una mujer mayor... ...han aprovechado eso, que estaba sola la mujer, era mayor... ...se la han cargado. Impresionados por lo ocurrido, sus vecinos han explicado... ...que no es fácil acceder a la vivienda de la víctima... ...y que si llegaron hasta allí, es porque la estuvieron vigilando. ...y la juventud está conmigo.